¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Como vieron en el título de hoy, vamos a estar haciendo una casa transparente. Así que bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse, darle like y si lo hicieron, muchas gracias. Ahora sí, comencemos. Bien, hace mucho tiempo quería hacer esta construcción, pero se me hacía muy difícil ya que como paredes, el suelo y el techo y todo eso es transparente, no sé qué es lo que estoy colocando. Y bueno, antes de comenzar a construir quería saludar a... ¡Suscríbete! 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 Un saludo para Crystal Bell, un saludo para Valeria, un saludo para Madeline, un saludo para Mariana, un saludo para JamieFan de Sophie, un saludo para Marcela, un saludo para Evelyn, un saludo para Samantha, un saludo para Giovanna, un saludo para LinaFans y SophieGuinFans, un saludo para Abril, un saludo para Klau, un saludo para Sara, un saludo para Katherine, un saludo para HolaXD, un saludo para Chicken y un saludo para Natalia, un saludo para Kenny, un saludo para Magali, un saludo para CDK, Un saludito para Sara, un saludito para Kuromi y un saludito para Cris Si quieres que te salude en el próximo video ponlo en los comentarios y recuerda poner tu nombre Para la casita del día de hoy vamos a tener que irnos a ModMenu Vamos a utilizar harto el ModMenu el día de hoy ya que aquí en Dynamic en el apartado Vamos a seleccionar pues el piso de siempre o podemos seleccionar estas tablas de madera Lo que ustedes quieran Yo voy a seleccionar las tablas de madera Y bueno para las tablas de madera la vamos a poner de transparencia un 95% Y vamos a ver como es que queda Miren ya está esto completamente transparente Igual se ve que es como una tabla de madera Bien entonces aquí tenemos nuestra primera tabla que la vamos a dejar aquí en un costadito Vamos a sacar un piso normal sin transparencia, material de plástico y color negro Y lo vamos a colocar aquí como piso Pueden hacer la casa del tamaño que ustedes quieran Yo no la voy a hacer tan grande pero tampoco tan pequeña Nuestra casita va a ser simple, va a tener pues una sala de estar, una habitación, una cocina Y así todo lo necesario que necesitamos para vivir en una casita Bueno el techo y las paredes van a ser transparentes pero el suelo va a ser de color negro Para saber donde rayos está esta casa transparente porque si no no lo vamos a ver Ok aquí tengo dos paredes Ok si la puse bien pero mira chueca, me sale todo chueco cuando lo pongo así transparente Pero bueno es una pared al menos ¿no? Pero no haber dejado ningún así como espacio para que entren los empleados Porque vamos a probar esta casa Si sirve esta casa para sobrevivir o no Y bueno también la voy a decorar y los muebles si se van a ver obviamente Ok aquí tenemos que dejar un espacio para la puerta No sé si queda bien así, creo que sí Bien ahora si viene la parte más difícil, el techo ¿Por qué digo que es la más difícil? Porque no sé donde rayos estoy colocando la tabla de madera Ok este ya lo puse bien pero como que está medio desnivelado Y ahora ¿dónde está el borde de la casa? Aquí ¿no? Ok ya, coloqué el techo como sea Ahora quiero comprobar como es que está bien o no Creo que sí está bien el techo, está todo invisible es lo único que puedo decirles Ahora sí que sí es la hora de la decoración Como les dije esta casa va a tener sala de estar, cocina, dormitorio y baño Pues sí, ¿por qué no? Vamos a esta vez sí poner baño Voy a empezar primero por la sala de estar Voy a buscar aquí un sillón que me guste Voy a sacar estos silloncitos chiquitos Y los voy a pintar de color rojo Ya está, miren que queda bien el color rojo aquí en estos sillones Ahora sí voy a buscar un mueblecito que sea para la tele O si no ponemos a una tele flotante, da lo mismo Voy a poner esta pequeña mesa de café Y la voy a colocar así exacto Y la tele va a estar pues flotando Voy a colocar esta tele Ya está, queda bien creo Ahora voy a colocar unas cuantas plantas Que me gustan las plantas Así que vamos a colocar aquí plantitas Ya está, esa sería la sala de estar No sé si añadirle otra cosa pero creo que ya está Ahora en una de estas esquinitas voy a hacer pues la cocina Creo que acá al lado del baño No, mejor la cocina la voy a hacer acá en este lado En frente del baño Y aquí va a estar la habitación Bien, voy a poner aquí la cocina Tenemos que colocar aquí nuestro horno Un refrigerador, aquí microondas, tostadora, de todo Y vamos a colocar la tostadora acá Y el microondas de arriba del refrigerador Que creo que queda mucho mejor ahí Está bien, ahora vamos a sacar aquí del mod menú Unas estanterías para poder poner comida Y entre otras cosas que no podemos aquí poner en los mesones Entonces así tendríamos nuestra pequeña cocina Muy pequeña técnicamente Para el comedor, no sé dónde voy a hacer el comedor Al parecer vamos a tener que almacenar aquí en la sala de estar Pero bueno, vamos con el baño Bueno, vamos a sacar aquí nuestro papel higiénico Perdón, nuestro inodoro No sé por qué dije papel higiénico Y vamos a sacar un espejo de acá Para ponerlo pues en una esquinita Y bueno, para el papel higiénico Ustedes ya saben que yo uso esto La crowbar Y ahí pongo ahí una lata de frijoles Y la pinto con la tolgun de color blanco Y así hago el papel higiénico La vamos a colocar desde fuera Y ahora de color blanco y material de nieve Pues ahí pintamos el papel higiénico Y de un color gris o negro Por ahí ustedes deciden Y material de plástico Pues pintamos aquí la crowbar Y ahí queda como el palito del papel higiénico Entonces ahí tenemos papel higiénico Pero encuentro que está como muy atrás Para la habitación vamos a utilizar un camarote A mí me gusta mucho cuando los pongo aquí La mitad del camarote bajo el piso Uy, me estoy muriendo de hambre, Dios mío Bueno, como les decía Una cama así con la mitad del camarote Debajo del suelo Así quedaría con una pequeña escalera Queda bastante bien en mi opinión Me gusta demasiado como queda Voy a colocar aquí un armario Detrás aquí de la cama Y voy a colocar aquí un oso Voy a colocar aquí un oso Aquí subiendo a mi cama Ya tenemos aquí nuestra cocina Nuestro baño Nuestra habitación Y nuestra sala de estar Ahora es hora de probar aquí nuestra casa A ver si funciona Si no tiene ningún agujero Ni nada para que los empleados entren Así que vamos a intentar sobrevivir Una noche aquí en el IKEA Hay un empleado pasando súper cercano Voy a abrir un poquitito la puerta para ver Hola empleados Ups, está muy, muy, muy grande El, el, el agujero que hice Empleados Oh, oh my godless Era una broma No quería salir Solo quería ir a verlos Pero no era para ir a ustedes en tren Fuera Yo les digo que se vayan Es una orden Es una orden La hacen ahora O no tienen para comer mañana Fuera O los despido Fuera Este empleado Me lleva molestando Caleta de tiempo Oh, mire Oh, oh Ese no No, ese sin cabeza Ay, que el sin cabeza va a entrar El sin cabeza va a entrar No, no hagan eso Por favor El sin cabeza va a entrar Ah, entró sin cabeza Ay, no Voy a marcar la casa por si acaso Entró sin cabeza Babá Entró sin cabeza Uy, ese sin cabeza Yo ahora no sé cómo rayos voy a echar al sin cabeza Que está ahí luchando con el osito para salir Este es mi compañero El sin cabeza Es mi mascota Número uno Voy a llamar al señor director Para decirle lo de mi nuevo experimento del sin cabeza Espero que resulte antes de que él me venga a matar Ok, aquí tengo un Señor director Como que señor director Este no me sirve Ok, aquí tengo otro señor director Que este me convence un poquito más Bueno, señor director Le cuento que pues Acaba de adoptar aquí a un peladito Un pelado sin cabeza Que está aquí jugando felizmente con el osito Que tengo Que usted me regaló Y pues creo que está resultando muy bien esta casa Que me dijo que hiciera Porque Porque puedo adoptar un montón de empleados ¡Ah! ¡Ay! ¡El grande entró! Oh, my goodness Bueno, señor director Le corto Adiós Adiós Adiós, señor director Oh, my goodness Tengo dos empleados En casa ¡Ah! ¡Fuera! ¡Muere! ¡Ah! Me voy a la esquina de la salvación Ya no puedo sacar a ninguno O sea, están todos tiesos Este está tieso Y este está tieso Luchando con el osito Ven, yo voy al... ¿What? ¿What? ¿Qué está pasando? Acabo de salir del techo ¿Cómo? ¡Ay! Me vienen todos los empleados Voy aquí dentro de mi casita ¿Pero cómo rayos? ¿Vieron eso? ¿Cómo ha salido el techo? ¿Ustedes lo vieron? Por favor Tengan piedad de esta Pobre señora Lo voy a amenazar aquí Con mi otra crowbar Voy a sacar una crowbar Y los voy a amenazar Ok, ahora Ténganme miedo Criaturas Dios mío ¡Fuera criaturas! Les lanzo esto Uy Creo que no funcionó Bien, pues Ahora ¡Uy! 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 ¡No! ¡El sin cabeza salió! ¡El sin cabeza! Se trabó ahora otra vez Ok Bien Ok Menos maquillaje Se hizo hoy día ¡Fuera empleado! ¡Fuera! 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 ¡Ay señor! Tengo como dos mascotas Todavía en mi casa Tengo dos mascotas Todavía Tengo aquí mis dos mascotitas Que no se han querido Mover Desde Que entraron Así que Pues bueno Si funcionó la casa Es un poquito insegura Porque Bueno Ya saben Por los agujeros Y todo eso Que si van a hacer Una casa invisible Como esta Procuren ahí Cerrar bien la puerta Miren Acabo de subir Al techo Automáticamente No sé por qué Me pasa eso Y a mí me encantó Mucho el resultado final Y espero que ustedes Están bien Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Recuerden que se pueden unir A mi grupo de Roblox Y a mi grupo de Discord Que los enlaces Están en la descripción Y en la descripción Pueden encontrar Otras cosas Como mi canal secundario Etcétera Espero que les haya gustado Un montón este video Recuerden que hago directos Los jueves y los sábados Los quiero mucho Y nos vemos en otro video O directo Hasta la próxima Bye bye